Siente el abismo Grítame, odiame, destruyeme Siento que ya no seré el mismo Quiero que entiendas la fe Hay un hombre, víctima que huyó Hacia donde ya no esté tu abismo Sintiendo que la vida es mi malas en tu ser Grítame, odiame, destruyeme Siento que ya no seré el mismo Quiero que entiendas la fe Hay un hombre, víctima que huyó Hacia donde ya no esté Tu abismo Debo escapar de aquel mi honor Yo ya no quiero esta muerte Quiero que entiendas la fe Hay un hombre, víctima que huyó Víctima que huyó Hacia donde ya no esté Víctima que huyó Víctima que huyó Víctima que huyó Víctima que huyó Víctima que huyó